hola buenas mi nombre es alberto molina y vengo a hablaros de los diferentes opciones que tenemos hoy en día para el filtrado de paquete en sistemas linux hace unos años la única opción con la que contábamos era con y petable que es un software muy conocido un software que nos proporciona unas funcionalidades muy completas pero sin embargo en los últimos años se está moviendo justamente este campo existen diferentes opciones y es lo que vengo a comentar hoy en primer lugar pues lo que voy a hablaros de cada uno de forma individual y petables es a su vez un software que sustituyó a dos aplicaciones anteriores que se llamaban ipf wadm y ip chains que se utilizan y eran compatibles con versiones anteriores del kernel de linux pero a partir del año 2001 empezó a utilizarse y petables cuando surgió la rama 2.4 del kernel el proyecto y petables es desarrollado por una forma por el proyecto netfilter el proyecto netfilter además es un proyecto muy interesante a mí me gusta destacar este tipo de proyectos porque es un proyecto de comunidad no tiene en principio el respaldo de una gran empresa detrás sino que es un proyecto hecho por personas de manera altruista y voluntaria que hacen un trabajo muy profesional y muy bueno y además están integrados y trabajando de forma conjunta continuamente con la gente del kernel de linux particularmente con la gente que desarrolla toda la parte de redes no la situación hoy en día es que y petables un software muy muy utilizado está desplegado prácticamente en cualquier máquina linux y se utiliza ampliamente en sistemas de cortafuegos en todo el mundo en millones y millones de equipos no además y petables normalmente no trabaja solo dependiendo digamos de las características que necesitemos en el uso del filtrado de paquetes sino que muchas ocasiones por ejemplo cuando tenemos doble pila con ipv6 pues se complementa con la utilización de un programa digamos hermano que es ip6 tablets que se encarga de hacer el equivalente que hace y petables con ipv4 lo hace con ipv6 y luego otras dos aplicaciones pequeñitas que son ev tablets y arp tablets que se encargan de algunas características del nivel de enlace de base ev tablets y arp tablets con aspectos relacionados con arp lo que ocurre es que y petables la gente del proyecto netfilter pues ya decidió hace un tiempo que el petables no iban a incorporarle nuevas funcionalidades por supuesto el desarrollo continúa pero en cuanto a la modificación que fuera necesario por cualquier parte de seguridad o cualquier modificación digamos en cuanto al funcionamiento pero no en cuanto a incorporar nuevas funcionalidades en ese sentido y petables un proyecto que ya no va a ir a más ya no va a incorporar grandes novedades y por tanto es un proyecto pues que evidentemente dada la implantación que tiene durante bastantes años todavía lo veremos podéis estar tranquilos los que estéis utilizando y petables que no va a ser mañana cuando de repente ya no vais a poder seguir utilizándolo pero ya hace unos años la gente de netfilter pues decidió comenzar un desarrollo nuevo un desarrollo nuevo que se denomina nf tablet y que ellos lo hicieron pues por una serie digamos de limitaciones que encontraban en algunos usos específicos normalmente digamos en sitios donde el filtro de paquete tiene una alta demanda digamos de características con sitios por ejemplo con cortafuegos con los que hay miles de reglas y en donde son muy complejas y tienen un tráfico muy intenso pues ahí digamos tenía una serie de limitaciones y petables entonces evidentemente y petables fue evolucionando desde el año 2001 pero llegó un momento en que ellos decidieron que era más conveniente digamos hacer una reprogramación completa una aplicación digamos nueva y ese es el desarrollo de nf tablet a su vez pues claro cuando se hace un desarrollo nuevo lo que se hace es que se incorporan ya no es sólo digamos se mejora un aspecto sino que se intentan mejorar varios con el conocimiento adquirido y con la experiencia adquirida y entonces por ejemplo una de las cosas es que ya no se utilizan varios programas para hacer diferentes cosas como hacía con y petables y p6 tablet a repetar los lleve tablets sino lo que se hace es que se integra todo en el mismo que es en efectable además el proyecto bueno cambia un poco digamos la parte digamos que está en el espacio que en el espacio usuario sería entrar en detalles digamos un poquito más más complejos no y fundamentalmente está orientado para conseguir un mayor rendimiento cuando se somete al filtro de paquetes digamos a unas situaciones complejas no para competir digamos en esos sitios donde donde IP tablets tenía ciertas carencias no en efectables empezó a desarrollarse como veis ahí en el año 2014 o se integró en el que en el de dinos en la rama 3.3 en ese año es decir lo estamos grabando en el 2018 ya es un software que tiene cierta madurez ya es algo hoy en día realmente totalmente usable y es una realidad digamos cada vez más habitual en las diferentes distribuciones de linux si ya hoy en día lo que en la mayoría de los casos contamos tanto con y petables como en efectables una de las cosas que en efectables incorpora y que tenéis ahí en el listado de características es que incorpora una capa de compatibilidad con y petables eso qué significa 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 que para permitir la transición suave me permite que aunque yo crea en un determinado momento que sigue utilizando y petables porque sigo utilizando la misma sintaxis y mis reglas me siguen apareciendo como si fueran de y petables es realmente inefectables el que está funcionando por debajo de acuerdo de manera que me permita en un determinado momento digamos comprobar que ya todas mis reglas todo mi mi sistema funciona correctamente con con de y petables funciona con inefectables y entonces la migración de uno a otro sea más simple también aprovecho para comentar aquí un proyecto mucho más nuevo un proyecto que se llama bpfilter que es un proyecto que realmente se ha incorporado en la última versión que está publicada estable del kernel que es la 418 a día de hoy y lo que hace es que permita la utilización del bpf bpf es el berkeley packet filter en sistemas linux vale el berkeley packet filter por ejemplo es el que utilizamos en la aplicación tcpdamp y se utiliza en otros sistemas que no son linux esta característica en principio está pensado para alto rendimiento y lo que ocurre evidentemente es que es un software todavía maduro lo que pasa que los que esté digamos un poco más al tanto de lo que se está moviendo en este campo probablemente hayáis escuchado hablar de bpfilter porque este bpfilter está haciendo mucho ruido y un poco digamos la la idea de tener de hacer este vídeo era un poco presentar las tres opciones y hacer como una especie digamos de comparativa de la situación hoy en día entre uno y otro no realmente bueno pues en la situación de y petable está muy establecido existe lógicamente por el tipo de software que es reticencia al cambio por parte de mucha de la gente que lo que lo tiene configurado evidentemente la gente que tiene reticencia al cambio con y petable son gente a la que y petable la funcionalidad que ellos requieren pues la cumple completamente y ellos no tienen necesidad digamos de cambiar a algo como como en efectables porque digamos no notan digamos esa esa falta digamos de rendimiento de petables no sin embargo evidentemente en grandes empresas en grandes en grandes usos digamos de de determinadas características ahí es cuando en efectables se está haciendo ya en una opción se está implantando y se está utilizando también es importante destacar este paso es decir dos grandes distribuciones debian en principio claramente opta por por en efectables y recientemente rehat ha incorporado a un a una aplicación suya rehat estaba manejando y petables pero lo manejaba a través de un programa por encima que se llama fireball de pues rehat en las últimas versiones ya ha pasado fireball de lo ha pasado a en efectables no lo cual en principio es un respaldo al proyecto en efectables el hecho de que esas dos grandes distribuciones claramente opten ahora mismo por un cambio en efectables probablemente arrastre a otras muchas y bp filter en principio pues es una opción que ahora mismo en la situación que hay pues prácticamente no es usable digamos para el público en general sólo en algunas compañías digamos donde puedan desarrollarse que en esa medida y sea tengan equipos específicos para conseguir alguna de las prestaciones que tiene pp filter pero digamos por la falta de madurez del proyecto todavía no es una opción quizás lo sea en el futuro una cosa que si a mí no me gusta el proyecto de pp filter porque en principio que haya varios proyectos que proporcionan lo mismo es sano es bueno y natural digamos en el mundo del software libre sin embargo las formas que están utilizando la gente de pp filter no son las adecuadas digamos tienen el respaldo de grandes empresas detrás como facebook o como google y están digamos un poco ensuciando el trabajo de la gente del proyecto en el filter innecesariamente pueden perfectamente tener sitio los dos y ya veremos en el futuro no en cómo evoluciona esto y yo creo que la situación probable es que sea en efectables el que se termine de establecer y que pp filter quede para unos usos determinados y puntuales no pero bueno ya veremos ya veremos en el futuro que es lo que nos depara este este mundillo del filtro de paquetes en línea de estos temas y otros muchos relacionados con IP tables podéis verlo en el curso de IP tables que tenéis en el enlace aquí